El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona ha aprobado por vía de urgencia la petición a la Junta de Andalucía de la dedicación de 36 millones de euros al fomento y promoción de la pesca tradicional de Bajura. El acuerdo fue adoptado por 10 votos a favor, 8 del Partido Popular y 2 de Izquierda Unida, según ha informado el consistorio en un comunicado. Tras el rechazo de la prórroga para que más de 100 barcos europeos puedan faenar en aguas jurisdiccionales de Marruecos y haciéndose eco de las endémicas dificultades que los barcos de pesca tradicional y de Bajura sufren, fundamentalmente en la provincia gaditana y específicamente en Chipiona, se propuso que sea el Pleno de la Corporación el que aprobase la elevación a la Junta de Andalucía de la petición para que este presupuesto sea destinado a la mejora y potenciación de la pesca tradicional y de Bajura. Por ello, se ha solicitado que sean destinadas las cantidades y subvenciones que actualmente se dedican a este arte de pesca medioambientalmente sostenible para que puedan aliviar las carencias actuales en el sostenimiento y actualización de sus sistemas de captura, ya que son los únicos que contribuyen a que nuestros caladeros y pesqueros sirvan para mantener el empleo y ayuden a paliar el paro que sufren los tradicionales sistemas de pesca. El Grupo Municipal Socialista no votó este punto al haberse ausentado del plenario. La Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona ha mostrado su total desacuerdo con las manifestaciones hechas por el Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores de Cádiz, José Manrique de Lara, considerando innecesarios los proyectos presentados por la comunidad de regantes costa noroeste por valor de 5,7 millones de euros. Según el responsable del área, Manuel Rodríguez, la inversión de los dos proyectos en fase final de tramitación presentados a la Junta de Andalucía por la comunidad de regantes costa noroeste para ejecutar en Chipiona ascienden aproximadamente a 5 millones de euros. Uno es el tubo de la EDAR que va desde la estación depuradora hasta el depósito de la comunidad de regantes en el Poedo y el segundo es la instalación de una batería de pozos para controlar el nivel freático en los campos de Chipiona. Con las aportaciones de las aguas de la depuradora de Chipiona una vez realizado el tratamiento terciario y de los acuíferos, independientemente con las que aporta la estación depuradora de Rota, va a mejorar la calidad del riego, algo muy necesario para el futuro de los cultivos y la bajada de los costes energéticos. Estos proyectos están subvencionados en más del 90% por la Junta de Andalucía y son vitales para los agricultores de Chipiona más de 1.000 pequeñas y medianas explotaciones agrarias que verán mejoradas en gran medida la calidad del agua de riego con la aportación de la depuradora y con la bajada del nivel del acuífero. La Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona, dada la importancia de estos proyectos, no entiende que el representante de UPA los califique de innecesarios en vez de defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores chipioneros. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona se reunió en la mañana del pasado 28 de diciembre en sesión extraordinaria y urgente para la resolución de las reclamaciones interpuestas contra la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012 y su aprobación definitiva. El punto, ha salido adelante con los votos del Partido Popular y la abstención del Grupo de Izquierda Unida. El Grupo Socialista, por su parte, no ha asistido al Pleno. La delegada de Hacienda, Elvira Jiménez, ha dado a conocer que han sido estimadas algunas de las alegaciones presentadas. Estas ordenanzas, ha dicho, son las mejores que se podían presentar en seis meses de gobierno tras encontrar en el consistorio una situación complicadísima. Porque el Partido Socialista no se ha presentado ni siquiera al Pleno para su aprobación, habiendo presentado varias alegaciones sobre determinadas modificaciones que había presentado este equipo de gobierno. Estas ordenanzas que hoy aprobamos por Pleno son unas ordenanzas bastante estudiadas y trabajadas por parte de todos los concejales del equipo de gobierno. De las 37 ordenanzas fiscales, hemos modificado casi un 70% de las mismas. En ellas, lo que hemos pretendido es regular todas aquellas situaciones que nos han ido planteando durante estos seis meses de legislatura que lleva el Partido Popular gobernando en Chipiona y que le dan respuesta a situaciones en las que se encontraban ciudadanos que no habían obtenido hasta ahora ninguna respuesta. La mayoría de esas modificaciones vienen contempladas en el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió con don Antonio Peña en las pasadas elecciones municipales más. Con esta propuesta del Partido Popular de bajada de siete puntos, el recibo de la contribución este año se mantiene. Se mantiene incluso a algunos ciudadanos probablemente hasta les baje lo que es la cantidad que tienen que abonar. También se ha aprobado definitivamente hoy otra propuesta que llevaba el Partido Popular reivindicando durante muchísimo tiempo relativa a las licencias de apertura. Hemos establecido una bonificación de un 50% para todas aquellas mujeres y jóvenes emprendedores menores de 35 años. Con ello lo que pretendemos es intentar que los ciudadanos de Chipiona, todos aquellos jóvenes emprendedores, debido a los momentos de crisis que estamos padeciendo, puedan emprender y reciban una ayuda por parte del Ayuntamiento. Por otro lado, también hemos aprobado definitivamente bonificaciones en la piscina para nuestra tercera edad, para las personas mayores de nuestro municipio. También hemos bajado lo que es el plusvalía, el coeficiente que establece el recibo del plusvalía también, lo que significa que como este año la ley no establecía ningún tipo corrector, lo que hemos conseguido con ello es que a la hora de una compra o a la hora de una herencia lo que es el recibo también se va a ver disminuido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!